Mira, aquí tenemos al trébol y al llante Plántago llante en catalán Es característico estas enebras que tiene aquí estas venas Hay que darle la vuelta siempre a las hojas de todas las plantas porque tienen mucha información que nos es útil para cuando dudamos porque hay muchas que igual se parecen entonces pues contra más observemos y una de las cosas que me gusta también acercar es acostumbrarnos a oler fricciones los dedos con la hoja y hueles hay algunas que lo verás más presente y otras no tanto pero también contra más sentidos las pocas a la hora